Gracias, no descrito con este tema que se llama Abrazando el Rocantol Vamos en camino, a tocar una vez más frutas, escenario y al final Como dos guitarros, dejamos de todo atrás, pierden las ciudades y la columna final No seré uno más, Rocantol, tú me dices libertad No seré uno más, un flambo, estoy vivo de verdad Y puedo sentir y puedo soñar y enfrentar a cierta gente que no piensa lo mismo Somos los extraños y a tu pueblo llegarán Los viajeros sin hogar, a las calles verán, los esperan a llegar Y que en esta noche, yo estaré en el lugar No seré uno más No seré uno más No seré uno más, un flambo, estoy vivo de verdad Y puedo sentir y puedo soñar y enfrentar a cierta gente que no entiendas cual Es mi pasión, es mi verdad Mi identidad es mi canción No seré uno más, un flambo, estoy vivo de verdad No seré uno más, un flambo, estoy vivo de verdad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!